Oigan, hermanitas, que por cierto, ay, pues a mí me vale gorro si me demandan por decir que no me gustó, me vale gorro, pues les voy a decir. Ay, Filip. Ahora, ahora, el fin de semana, me puse a intentar, a intentar ver la serie de Miguel Bosé, que ya ves que dijimos, ay, se ve que va a estar bien buena. Sí. Qué cosa más horrible, horrible, horrible. No aguante más de los capítulos y eso, durmiéndome varios ratos. El actor que está haciendo Miguel Bosé es muy bueno, canta bien. Ah, yo no dije que él esté mal. Espérate, espérate, espérate. Pero, pero además el tráiler que nos habían puesto ahí en Paramount, se veía muy bien, George. Pues nada más sacaron las mejores partes, que eran cinco de toda la serie. ¿Por qué? No, no, no. ¿Qué fue lo que no te gustó? No, nada. O sea, el actor sí lo hace igualito, eso sí hay que decirlo, sí lo hace igualito. Pero, pero, no, no entiendo. En primera te dejan no sé cuántas partes en italiano. O sea, una que no ve y ni entiende el italiano. Qué hijo le entiendo, para empezar. A ver, pero, pero Bosé, digo, su mamá, era italiana, ¿no? Doña Lucía. Pero Miguel no. ¿Qué tiene que ver? Pero además, Filip, es una serie hecha en español. Entonces, puedes decir que estás en Timbuktu y ¿qué? Y no vas a hablar como allá. O sea, hablas normal. Punto. Ya sabemos que estás allá. Pero la jalada, ya sabes, de acá de hacerse la, la pipiris nice. Estoy en, en Italia hay que hablar en italiano. Ay, ridícula inventada. No. Bueno, deja de eso. Luego, iban y venían con la historia que yo no, yo no entendí ni, ni en qué momento estaba, este, Bosé grande, ni en qué momento estaba joven. ¿En qué momento esto? No entendí. Y después ya tú, Filip, ay, que nos salió bien mujeriego, que hasta con el papá se andaba peleando las novias. No, pero, pero no Miguel, sino Luis Miguel Dominguín. Él sí era bien mujeriego. Y los dos, se peleaban las novias, los dos. Ay, al ratito van a decir que se peleaban las mujeres también con Pablo Picasso. No es cierto. ¿En serio? No, ahora, ahora ya todas nos salieron brinconas, Filip. Nomás faltamos tú y yo. Véate. Pero, pero a ver, se supone que en el trailer que vimos, vimos a un Bosé que hasta había una parte de, de, de sexo tal cual con un muchacho. Ah, no, sí saca al novio, sí, al novio a Nacho, sí lo saca. Ah. Pero, pero, pero él es muy enamoradizo y muy mujeriego. Incluso hasta iba a ser papá ya, se iba a casar con una chica italiana. Ah, caramba. No, no sé, no sé, se me hizo la historia, así como, como cuento de, 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 de Disney. Ahí pónganle la historia que quieran. Ay, no, 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 ya no, ya no seguí viéndola. No, qué hueva. No, qué horror. Sí. No, 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 gracias. Lo, lo viste como Marianita, Marianita Levi en la pícara soñadora. Ándale, yo soy la pícara soñadora. Ay, no inventadas ridículas. Luego salieron los timbiriches, según una bola de chamaquitos ahí. Miguel, Miguel, este, gracias por haber venido a padrinarnos. Adiós. Eh, que prevé en todo que yo me voy para Nueva York a estudiar. En serio, para eso sacaste a los mentados timbiriches. Y no cantaron Don Diablo. Además, que además, sí, pero él no con, con timbiriche. Que además la presentación de vosé con los timbiriches cuando los apadrinó, fue muy, muy, muy mencionada. Claro. Muy importante en la carrera de timbiriche. Ahí nada más la bola, los pobres chiquillos. Y te digo que fueron y le dijeron eso. Miguel, gracias, una niñita. Miguel, gracias por haber estado con nosotros. Sí, adiós. Eh, que preparen todo que yo me voy a estudiar a Nueva York, vale, que no me importa nada. Ay, no, 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 por favor. No, ya no, yo ya no la veré, ni la veo, ni me interesa su vida, sinceramente. Mejor me puse a ver, ¿sabes cuál? La de la familia Greco. La de Fernando Colunga, tú, Filip, que está en Netflix. Ajá. Y esa sí está buena. Oye, ay, sí está bien buena. Ya llevo, ya me eché dos capítulos bien largotes, pero está bien buena. Nomás me choca la panza que le pusieron como tu cojín. Así le pusieron a Fernando Colunga una panza así, rara, ¿no? Que no sé para qué le pusieron eso, que le pusieron una playera grande ya, pero bueno, pero está buena, pero además porque es de época, es como de los ochentas, por ahí. Este, y vieras qué cuidado está todo, Filip, toda la producción, y este, y la historia se ve que está, ay, no, bien fuerte, bien rara, bien así, bien quién sabe cómo. Este, ay, pero me gustó. Ya le cayeron los años, ¿no? Ahora sí a Fernando Colunga. Pues ya eso ya se ve un señor, no, no, somos pocas las que nos confirmamos, no, no, nos, este, conservamos. Conservamos. Maribel Guardia, guay, mira, Maribel Guardia, Atalía, tú y yo. Somos los sueños. Las demás ya les cayeron los años, pero, pero sí, ay, no, Filip, pero la vi de noche y que la sueño. Ay, no. Ay, soñándome yo, arreglando el problema de los secuestros. Ay, no, una cosa horrible, sueño y sueño, Filip, pero bueno, veanla, hermanitas, ahí ustedes me dicen si les gusta o no. A mí sí me gusta. Oye, pero, pero fíjate, yo hoy, mi George, hoy iba a comenzar a ver la de Miguel Bosé, pero pues ya hasta me quitaste la gana. No, no, y hay menos en tu cumpleaños, no friegues, hoy es de pastel, de abrazos, besos, oscaricias. Mmm. Mmm. Hoy sí voy a estar como el niño del Oxxo. Mmm. Mmm. Mmm, qué rico. Pues sí, Filip, aprovechame. Solo, pero pues bueno, mmm. Ya que me queda. Mira tu pastel, cómeme golosa sesenta y nueve. En shock. A ver, ¿quién está por ahí, Filip? A ver, dice, Susanita, tiene un ratón. Ana, te mandamos muchos besos, mi querida Ana. Saludos, hermana. Gracias a Inés Moyu, dice, María, ay Dios mío, dice, María Cristina García Hernández, feliz cumpleaños, mi querido Felipe, te mando un gran abrazo y un beso, saludos a mi Gigi, muchísimas, muchísimas gracias, María Cristina, María Elena Sanlé, feliz cumpleaños, Filip, dice también por aquí, a hermana Borrega Maligna, y con salsa. Muchísimas gracias. No friegues, hermanita, a ver quién más está ahí. Dice, Antonio Hernández, dice, ¿cómo se siente niña ya con su cumbia, ya ricas y famosas? Somos ya que ya más de veinticinco mil ahorita, hermanitas, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, gracias, gracias. Dice, a ver, Rosy Torres, dice, mándenme un combo viejas argüenderas, muchísimas gracias. Deja prender el micro, o solo que te lo mande de este, a ver. A ver. Hermana con salsa, Ricardo, Ricardo. Hermana con salsa, Ricardo, Ricardo. ¿Cómo se oye la voz tú, Filip? No, pareces ardilla tú. Ochi Ruiz, dice, felicidades, Filip, muchos años más. Gigi Ponchote ya hizo reseña del libro de colate, entonces uno ya vendió. Ay, bueno, el Ponchote ya lo leyó. ¿Y qué tal? ¿Qué dijo el Ponchote? ¿Está bueno o no? Ay, a mí ni se me antoja. Quién sabe de qué cosas hablará, pero mejor así lo dejamos. ¿Por qué no? No, 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 yo no. Dice aquí Ochi Ruiz, felicidades, Filip, muchos años más. Ah, ya es el que leímos ahorita, cámbiamelo, Omar. Dice Ale Villalón, tú lo dirás de chía, pero si eres famoso, vendes hasta tus eructos grabados y te hacen un remix. Ay, sí, hermanita, pero no, el famoso no es colate. Que él se crea famoso es otra cosa, pero no. Pues hay gente que puede ser muy famosa y ser gris, pues sola. ¿Con sola? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!